¿Se me puede desmayar mi hija, por favor? Como Clemencia Francisca Gámez Salguero, de 60 años, fue identificada la mujer que en la tarde del pasado sábado perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía que une al corrimiento de Río Seco, jurisdicción de Bayupar, con el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. El siniestro se registró exactamente en el kilómetro 24 del trayecto en mención, cuando cuatro personas se movilizaban en un automóvil marca Hyundai de placas DVD-016, terminando volcándose tras el estallido de unas llantas traseras. Debido al impase, el quien Julián Romero Mutis, de 45 años, quien conducía el automotor, trató de hacer todo lo posible para maniobrar el automotor, pero no pudo evitar perder el control del mismo y rodar por varios metros, hasta que el vehículo quedó parado sobre su parte superior. Debido a los golpes que sufrieron los ocupantes en los minutos en que rodó el auto, este último resultó con golpes y laceraciones, mientras que una menor de edad de 8 años de nacionalidad venezolana presentó un trauma cráneo encefálico leve y hematomas en el rostro. A su vez, la también oriunda del país vecino, Oriana Alguero, de 32 años, sufre una fractura miembro superior derecho y otra en la clavícula, pero la peor parte se la llevó la adulta mayor que al recibir un trauma cráneo encefálico severo, entre otras lesiones, perdió la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos. El conductor fue trasladado y atendido en la clínica de fracturas de Bayupar, mientras que las otras dos personas heridas fueron llevadas a la clínica Erasmo, donde al cierre de esta edición permanecían bajo observación médica. Al sitio donde ocurrió el accidente, se acercaron varios uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes efectuaron la inspección técnica al cadáver, y posteriormente lo llevaron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde le practicaron la necropsia de rigor. Sobre la víctima, se conoció que también era natal de Venezuela, era ama de casa y residía en el municipio de San Juan del Cesar, localizado en La Guajira.